El ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri, detenido por corrupción. Así se lo llevaron. Mirá esta imagen. Este era el momento de su traslado en una camioneta de la Policía Federal desde su casa en Concordia, luego de haber sido detenido para ser llevado a la unidad penal 1 de Paraná, donde quedó preso. La justicia, recordamos, le dictó la prisión preventiva inmediata por peligro de fuga. Uribarri había sido condenado en 2022 a 8 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por 5 casos de corrupción, aunque la condena no está firme todavía. La fiscal Cecilia Goyeneche consideró que la prueba de la causa fue legítimamente reunida. Uribarri puede apelar ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, que podría disponer que espere en libertad la definición de la Corte Suprema.